Nos ponemos de pie para el santo evangelio, tomado del evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús, los fariseos, y le preguntó uno de ellos, doctor de la ley, tentándole, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Le dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primero mandamiento. El segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos de la ley está contenida toda la ley y los profetas. Y reuniendo a los fariseos les preguntó Jesús diciendo, ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Les dijo, ¿cómo pues David le llama en espíritu Señor diciendo? Dijo, el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y nadie supo responder palabra, ni nadie se atrevió desde aquel día a preguntarle más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos tomar asiento. No hay más que un solo Señor, una sola fe. Muy estimados en Cristo, el día de hoy nos surge más que nunca recordar las enseñanzas inmutables de nuestra fe católica. Hoy, como en otro tiempo, los enemigos de la fe tratan de poner trampas para hacer caer a los que buscan guardar la recta doctrina y obedecer las palabras de nuestro Señor. Por esto, hay que reflexionar sobre la importancia de la fe en nuestro Señor Jesucristo para la salvación de nuestras almas, pues tanto las sagradas escrituras como la tradición de la iglesia afirman que no hay otro camino de salvación. En el Evangelio de San Juan, por ejemplo, leemos que nuestro Señor dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Estas palabras de nuestro Señor son muestra de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así dijo San Pablo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. En esto se manifiesta que la fe en Jesucristo es la puerta de entrada a la vida eterna. Verdadero mediador, verdadero Dios, verdadero hombre. Dice el Evangelio, es descendiente de David, hijo de David, por lo tanto, verdadero hombre. Es Señor de David, Dios de David. Entonces, siendo Dios y hombre, es el único mediador entre los hombres y Dios. Y, como dijo San Pablo, es a través de la fe o por la fe que nosotros recibimos la salvación. En primer lugar, la Iglesia Católica ha enseñado constantemente que la fe en nuestro Señor es necesaria para la salvación. El mismo Concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, afirma que el único mediador entre Dios y los hombres es el hombre, Jesucristo. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos recuerda que la fe en nuestro Señor es el medio por el cual se recibe la salvación. En el numeral 161, en la encíclica, el mismo Juan Pablo II, en la encíclica Redentoris Misio, dice, la fe en nuestro Señor es el único, es el único camino de salvación. Esta verdad se ve reflejada no solamente en documentos nuevos, sino que ha sido una enseñanza constante de la Iglesia. Y es a estas constantes enseñanzas que nosotros nos debemos de apegar y debemos de ser cuidadosos, ¿no? Como ha sido siempre la Iglesia, de las novedades. Y bueno, vemos que San Agustín lo dijo también, dice, la fe en Jesucristo es el fundamento de la salvación. Y San Cipriano de Cártago afirmó que no hay salvación fuera de la Iglesia y no hay Iglesia fuera de Cristo. Entonces, cualquier cosa, ¿no? Diferente sería contradictoria. Por lo tanto, en conclusión, la fe que Cristo nos enseñó y que guardamos con celo, o por lo menos deberíamos de guardar con mucho celo, es el fundamento para nuestra salvación. No hay otro camino, no hay otra doctrina que nos pueda conducir hacia la vida eterna, hacia la casa del Padre. Por eso debemos de repetir con San Atanasio, como se repetía cada domingo en el oficio de prima, Todo el que quiera salvarse, dice Él, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. En estos tiempos de confusión, de tribulación, encomendamos a nuestra Santa Madre de la Iglesia, a todos los fieles, a nuestros pastores, se los encomendamos a Nuestra Señora de los Dolores, ¿no? Entonces, ella que es imagen de la Iglesia, ¿no? Imagen de la Iglesia sufriente, ¿no? A ella cuyo corazón fue traspasado por una espada, aquella que compartió los dolores de una manera singular con su Hijo, nuestro Señor, para que en este tiempo de tribulación sea ella nuestra guía, ella que es verdaderamente nuestra Madre y nuestra Maestra en la fe, ella que es verdaderamente Madre y Maestra en la esperanza, ella que es verdaderamente Madre y Maestra de caridad. Nuestra Señora de los Dolores, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.